Ha sido algo que no había descubierto en el momento, ¿verdad? Yo decía, guau, sonidos muy finitos que yo no escuchaba antes. Por ejemplo, en eventos sociales me tenía que retirar antes porque el sonido para mí era difícil entender a las personas, era agotador, pero en otros días que he tenido la posibilidad de evaluar mi audición con mis nuevos audífonos, la diferencia es única. La potencia que tiene el audífono me permite tanto escuchar lo que me están diciendo desde espalda. Un ejemplo del que nunca lo había experimentado antes. Siempre tenían que dirigirse mucho de frente o del lado donde yo escucho más, pero ahora puedo experimentarlo desde espalda y entonces para mí es algo en lo que ha logrado WIDES. Voy por la calle, voy a la universidad, voy al trabajo, entra una llamada y simplemente enciendo mi Bluetooth y el Comdesk, entonces, igual, voy hablando y las personas se me quedan viendo y es como, ¡qué maravilloso esta chica que está hablando! ¿Cómo lo está haciendo? Y bueno, gracias a la tecnología y a WIDEX.